Salvar el suelo, este herido corazón Unita casita, camarita, vamos Uno, dos, tres Pagaste un alto precio ¿Por qué? Muriendo un cruz ¿Por qué? Salvar el suelo, este herido corazón ¡Viva el corazón! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Que vive! ¡Alecina! 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 ¡Y arriba tu manito en maraviso! ¡Abrima tu manito en maraviso! ¡Abrima tu manito en maraviso! ¡Abrima tu manito en maraviso! ¡Con vosotros a su nombre! ¡A su nombre! ¡Vamos arriba al salto! ¡Vamos arriba al salto! ¡Abrima al salto! ¡Abrima el salto! ¡Abrima al salto! ¡Unita al salto! ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Que siga haciendo! ¡Que siga haciendo! ¡Y a su foto elevado! ¡Y a su foto elevado! Y así, sin sexo, sin amor, amor y sin perdición Porque no tengo vida, hasta nada de la salida de tu corazón Y no me voy a dar la vida, como no me voy a dar la vida Y no me voy a decir nada para Cristo, y no me voy a decir nada para Cristo Y no me voy a decir nada para Cristo, y no me voy a decir nada para Cristo Y no me voy a decir nada para Cristo, y no me voy a decir nada para Cristo Voy a pedir nada para Cristo, que no te voy a decir nada para Cristo ¡Gracias! 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 No me decía nada, no me decía nada. Por eso yo te alabo, eres tú, eres tú, eres tú. Y no me decían nada, como así me amaste Y no me decían nada, como así me amaste Por eso yo te lavo, por eso yo te estoy Por eso yo te lavo, tú eres todo para mí Porque eres todo para nosotros Que es un hombre, que es un hombre Aunque se acuerda el dolor que haya decidido Que ya no puedes decir fracasado Porque a mi vida me dijeron que no vas a poder cantar Que nos ayude al Señor De una palabra que no es divina y yo quiero compartir con ustedes Valiente es aquel que reconoce a sus errores y a sus clientes Y más como algo es aquel que sabiendo que está haciendo mal Sigue lo mismo Así que tú eres vencedor, tú eres vencedora Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y conmigo hemos una vuestecita para disco, y otra vuestecita para disco, y una vuestecita para disco. ¡Eso! ¡Gracias, hombre! ¿Alguien tiene su acontecido en esta noche? ¡Vamos, ósate, ósate! ¡Vamos, ósate conmigo! ¡Eso! ¡Y si arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Quién pides! ¡Quién pides! ¡A ver, no dejes a los comandos de los osos, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Ahí estás, el grano de la noche del corazón, ¡no! Y no creeré, soy Cristo solo conmigo Y no creeré, soy Cristo solo conmigo Y no creeré, soy Cristo solo conmigo No quiero perder Que es un hombre Y si Cristo es el autor y consejador de la fe ¿Cómo no me escapitarle, María? ¿Cómo decirle el puro de esta barca? Hay Dios poderoso que nos levantará hacia los caídos Así es que nada, ¡Arriba tu palma! ¡Arriba tu palma, Dios! ¡Arriba tu palma, Dios! ¡Hey, hey, hey! ¡Rosa, rosa, veamos! Esta es tu noche, esta es tu noche Con que tú y tu hermano que te has tocado Tomamos la herida en su presencia, el Rey El Señor Jesús Porque se merece la honra y la gloria en la pareja De la carne de Dios El Dios poderoso que nos levantará Si no quieres estar conmigo No duelen Si quieres estar conmigo ¡Arriba tu palma! ¡Arriba tu palma! ¡Qué bonito seré de los cielos! ¡Así es! ¡Gues Dios! ¡Así es! ¡Dónde está ela reabla desde el nombre! ¡Y los hermanos yo vive! Puedes alabar con ti por su planta arriba ¡Por lo que suene conmigo! ¡Eso! ¡Ari, ari, ari! ¡Por aquí, por aquí! ¡Eh, eh! ¡Aca vuelta con un pozo! ¡Vamos! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ya te queda el último! ¡Vamos! ¡Dónde están los hermanos, caminos! ¡Abre las hermanas! ¡Vamos, vamos! ¡Con un pozo de río! ¡Vamos, que se oye! ¡Vamos, que se oye! ¡Si Cristo va conmigo! ¡Vamos, que se oye! ¡Vamos, que se oye! ¡Vamos, que se oye! ¡Si Cristo va conmigo! ¡Si alguien me dice, tú ya no puedes! ¡Dime, yo no estoy solo! ¡Yo no estoy solo porque Cristo está conmigo! ¡Y amigos, que se oye! ¡Oye! ¡Vamos, que se oye! ¡Um, que se oye! ¡Y yo no! así y y y y y y ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Cantos agradecidos por esta noche! ¡Eres de los que les agradecidos por esta noche! ¡Eso que muchos de nosotros sabemos! ¡A cierto, vamos a tener que agradable en esta alabanza! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién es el que vuelve? ¿Quién es el que vuelve? ¡Publico en el mundo! Listo, Pastor. ¡A su nombre! Bueno, nos estamos comunicando con el Pastor Bayron Cuba desde el Valle de Guatemala. Vamos a escuchar a unos minutos de su palabra.